Plus Ultra MX, así es amigos, ya tenemos a Ken Master en la segunda entrega, tarde pero seguros, aquí siempre con el Plus Ultra Vamos a ver amigos, ya le comencé a abrir aquí un poquito para que la vayamos a ver Como pueden ver, le fui de poquito a poquito así con el cuchillo Siento que es mejor hacerlo con este tipo de cuchillo, que un extracto Nada más que a este empaque le pusieron como que cinta a los lados Y ya, bueno, por eso es que me costó un poquito más, pero así, ya la abrí Vamos a observar la pieza de Ken Master y también vamos a sacar de una vez la revista amigos Que como quiera, acuérdense que hay que abrirla con mucho cuidado de la parte de arriba Para que no, porque si lo arrancan amigos, va a quedar muy marcada la caja Y como quiero conservar la caja, como parte de mi colección de la caja Sé que suena un poco a veces exagerado a algunos que conservan las cajas y cosas así Pero bueno, a mí me gusta conservar las cajas Vamos a ver amigos Ya la abrimos aquí Ya está aquí Bueno, viene con la próxima, el fascículo que era, o sea, bueno, que es Mayor Bison Y ya lo abrimos a Mayor Bison, ya lo tenemos en otro capítulo, en otro episodio Ok, dice, Street Fighter, Street Fighter, Mayor Bison Cada 14 días en los puestos de revistas, tiendas de autoservicios y departamentales Capcom, próxima edición Excelente Vamos a darle una checada al póster este Que es el que vamos a conservar amigos Está padre, me gustó Y como está aquí, como lo pegaron Pero bueno, ya lo voy a dejar aquí, como le pusieron cintas aquí Y grapas por todas partes Pero esta, 179 fue la de Ken Masters Ya lo tenemos amigos, vamos a ver que más hay por acá Aunque no venga en tan buenas condiciones la caja Yo la quiero conservar siempre las cosas Viene con un doblez aquí en medio Ok, Ken Masters Vamos a darle una vuelta a la revista Antes de condenar con la figura A ver que viene Ok, aquí está Ken Masters Si me gusta, está padre esta revista Altaya, figuras, colección Street Fighter Ken, Capcom, Altaya Ok, como pueden ver, viene bastante información El fuego del dragón El joven rebelde, alchador excepcional Aquí viene un poco de Free Fighter Un secundario de lujo Amigo en la distancia Cuanto mide Ken, el peso de Ken En el Free Fighter 4 creo que ya no pesa 72 kilos Ya pesa un poco más Unos 75 de altura ¿Quién de alumno a maestro? Ok, viene cosas de Street Fighter 4 Acá es Street Fighter 2 Super Street Fighter Aquí está el Hadouken Ok Sin boca hay, patada envoedora Técnica principal Shoryuken Shoryuken ¿Qué está el Shoryuken? Puñetazo Ascendente ¿Qué es? El Shoryuken Shoryuken Ah, mira, mira este postre Yo pienso que los voy a poner en una Un cuadro de acrílico Con todo y la revista Para que no se pierda Para que no lo arranque de aquí Lo voy a poner con todo Con todo Está padre, amigo, está padre Esto ya es como del 4 De Street Fighter 4 Shoryuken La mejor La mejor secuela de todos los tiempos Street Fighter 2 Se lanzó en el 91 Y fue una revolución Absoluta Ya que ya podías competir Con una persona El otro lado de la maquinita Este juego tuvo mucha aceptación Por eso Más que no, porque ya podías pelear Con otra persona Del otro lado de tu De tu maquinita ¿Qué más hay que ver? Este postre está increíble Ojalá, ojalá Lleguen a vender los posters Que vendieron en España Ojalá lleguen a México Por favor Ojalá que lleguen Y las demás figuras Que aún faltan, amigos Las figuras extras Ojalá lleguen también a México Muy bien, muy bien Está otra vez Headmasters Un poco de comando Ok, ok Street Fighter Muy bien, me voy a mostrar la figura Ok A diferencia de Zagat y otros Este se me hace que vino toda roja en sí Porque le pintaron la piel Y Zagat no tiene pintada la piel Ni tampoco ¿Quién más? Creo que Ryo sí la tiene pintada Pero Zagat es el único que tiene toda la piel natural Como el plástico natural Y estas pues las tuvieron que pintar toda la piel Que viene aquí No sé si esta Supongo que es también esta figura de Eric Sosa Que fue uno de los modeladores De los diseñadores De varias de las figuras De estas ediciones De los fascículos Eric Sosa Está bien musculoso Está padre amigos Bien detalle Tiene varios oscuros aquí Para que se vea con más detalle La figura Ok El Shoryuken Está muy bien Algunos de ustedes Lo están pintando aquí Como el traje de azul Y el guante blanco O será alguna variante Bueno Hay que ver Pero como Zagat Acuérdense que Zagat vino 2020 Y esta vino 2022 Pero la del 2020 Está bien bonita La figura de Zagat amigos Porque el plástico es totalmente No tiene tanta pintura Como las demás Entonces a lo mejor Pudiera ser Que las del 2020 Estaban un poquito mejor Quien sabe Hay que checarlo Hay que analizarlo amigos Aquí está El Shoryuken Se ve muy padre Mira nada más El Shoryuken Si amigos Si amigos Vale la pena Esta figura Para su colección Creo que de la 1 A la 18 16 o 20 Están muy bien Estas figuras amigos Vienen muy musculosos Después algunas figuras Como ya en la 25 26 Ya las figuras No vienen con tan musculosos Ni nada Pero me gustó más De la 1 A la 16 O 20 Que vienen bien marcados Vienen como un estilo De Eric Sosa Que eso me gustó bastante amigos Pues como vieron amigos Pues vayan a su puesto de revista Porque si vale la pena Luego hacemos otros videos De las siguientes figuras Ken Masters Continuamos amigos Continuamos amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!